Mira. Si eres de los venezolanos, ¿qué dice? Mira, el gobierno sacó los billetes de 500 y de 1000. Ya se va a acabar eso de andar por ahí con esa paca de billetes para estar comprando. Ya este país se va a arreglar. Yo no sé para qué se van. Ven de patria que se van de este país. Ya no tienen por qué irse. Ay, si querían billetes grandes, ya tienen billetes grandes. Así es que se gobierna. Así es que se gobierna. Y de paso, de pasapalo, tomaron en cuenta a Simón Díaz y a Teresa Carreño. ¿Qué más quieren? Simón Díaz, tremendo músico. Teresa Carreño, lugar donde se presentan los mejores artistas de Venezuela. Es el teatro, ¿eh? Vete. Vete a mi canal. Hola, soy Julián Melens y sí, este es mi canal de YouTube. Y el primer video tuvo más de 2.000 reproducciones. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ha sido un boom que no esperé. Muchísimas gracias a todos por darle like a mis videos, por suscribirse, por seguirme en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Y bueno, tenemos más de 150 suscriptores. Así que, para YouTube, ya oficialmente soy un YouTuber. A partir de 100 seguidores, YouTube te permite tener tu URL personalizada, que ya tenemos, la tenemos acá arriba, en algún lugar va a aparecer. A la vez de esta oleada, hubo mucha gente que me envió por el inbox de Facebook, pidiéndome que le diera like a las fotos de sus hijos, de sus perros, de sus gatos, de sus novios. Si alguien sabe, y me puede explicar por qué pasó esto, no lo sé, pero mucha gente enviando que le diera like a sus fotos. No entiendo por qué le importan mis like a esta gente. Pero bueno, sería bueno que lo dejaran en la caja de los comentarios, si saben por qué sucedió eso. Así que, muchas gracias de verdad. Gracias por toda esa gente que nos ha seguido, por muchos venezolanos que quieren venirse, y muchísima cantidad de chilenos. Que, bueno, sorprendentemente dan mensajes muy positivos sobre los venezolanos que nos queremos venir, y en especial sobre mi canal. Así que, muchas gracias. Somos más de 150 y fueron más de 2.000 reproducciones el primer video. Muchísimas gracias. Antes de comenzar con el tema de hoy, que es qué hacer el primer día en Santiago, voy a responder algunas preguntas que se suscitaron una y otra vez. Por ejemplo, muchos me preguntaron que qué debo tener para pasar la aduana. Que si debo tener un per... Una invitación de alguien de acá. Tú no tienes que tener ninguna invitación, tienes que estar claro que tú eres un turista. Un turista no lo invitan. Va. ¿Vale? Tú solamente vienes a Santiago. Eres un turista. Jamás. Jamás. Por favor, jamás. Digas que te vienes a quedar. Tú eres un turista. Como turista, tienes que tener un mínimo de dólares para mantenerte los 90 días que vas a estar en Santiago. Y debes traer una dirección donde te vas a quedar. Un amigo, un primo, un familiar, tu novio, tu pololo. ¿Qué te vas a? ¡Sandunga! ¡Sandunga! Así que tienes que tener una dirección donde puedas llegar. Si no tienes a nadie aquí, pues haz una reservación. La reservación es gratis. Investiga, averigua. Las reservaciones que no te piden la tarjeta de crédito, es decir, son gratis. Después de dónde te lo van a descontar si no tienen tu tarjeta de crédito. Y luego las cancelas. Pero debes traer una reservación. Si es que, si es que alguien te la pide en la aduana, lo más probable es que no te la pidan, que pases de largo. Pero a ciertas personas la meten para el cuartico. El cuartico. Y bueno, te piden los dólares y te revisan a ver si traes alguna droga. Y pasas tranquilamente. Pero recuerda, tú eres un turista. Como dato curioso, debes tomar en cuenta el toma corriente, el enchufe. No es enchufle. Enchufe. Acá en Santiago son dos veintes. Si tienes algún aparato que trabaja con resistencia, que produce calor, que produce movimiento. Una maquillada corta el pelo. Planchas. Planchas el pelo. Tienes que tomar en cuenta que si no dicen las especificaciones que trabaja de 110 a 240, acá no te va a ser rico. Tienes que comprar un transformador que cuesta más caro, lo que puede costar esa máquina acá. Algo que no debes hacer es comprar este transformador en Argentina. Cuando estés en Argentina, si haces el plan que yo te dije, puedes hacer cualquier plan. Porque Argentina tiene un tipo de transformador y Chile tiene otro tipo de transformador. Así que no hagas este gasto en Argentina. Por alguna razón, la gente ha querido saber dónde vivo. No entiendo por qué. Lo que dijo al final de síganme, persíganme, acósame y ultrajenme, es jodiendo muchachos. He vivido en muchos lugares y ahí respondo otra pregunta. ¿Por qué grabo en diferentes escenarios? Y es porque hasta ahora no tengo un lugar fijo donde vivir. Porque mi habitación, mi casa, mi hermosa casa, me la van a entregar a partir del primero del mes que entro. Cuando esté allá, les voy a enseñar mi casa y vamos a estar más en confianza. Pero hasta ahora no tengo un lugar fijo. Así que pronto estaré en mi casa y pronto podrán investigar dónde vivo. Aunque ya hay gente que se ha aventurado a decir dónde vivo y no están tan errados. Otra aclaración. El bus de Cata, que ya lo dije en el video anterior. Si no lo han visto, acá van a poder entrar al video anterior. El bus de Cata sale a las 5 de la tarde. Tomen las previsiones porque el vuelo llega de madrugada y van a estar en Argentina desde la madrugada hasta las 5 de la tarde. No van a estar en un lugar horrible. Pueden hacer algo en Argentina. Otros preguntaban dónde debo cambiar los dólares. En el video que viene a continuación les voy a explicar. Cambien por el camino solamente lo necesario. Van a cambiar aquí en Santiago todos los dólares que traigan, ¿vale? Hay racismo en Chile. Bueno, hay racismo y clasismo. Acá se inscriminan mucho por la clase social que tienen y por el tipo de piel que tienes también. Así que, bueno, nosotros somos inmigrantes, somos parte de una minoría y podemos ser discriminados por algunos sectores de la sociedad chilena. Pero, al menos ustedes pueden ver en la caja de comentarios que muchos chilenos me siguen, se suscriben y están muy contentos de que podamos, los profesionales, la gente que viene a hacer buen trabajo aquí, no necesariamente tiene que ser profesional, pero gente que venga con ánimo de hacerlo bien, son bienvenidos en Chile. Son bienvenidos en Chile. Así que no te preocupes mucho por eso. Tranquilo. Y acá van a ver lo que fue mi primer día en Santiago, lo que tienen que hacer el primer día. Ubicarnos en el día uno. Llegamos al metro La Moneda. Tenemos que ubicar dos grandes puntos que son los que nos van a ayudar a saber dónde estamos, que es esta bandera inmensa de Chile y aquello que está allá, que es la aguja de Inter. Son grandes, la pueden ubicar fácilmente. ¿Dónde están estos puntos? Pues este es el palacio de La Moneda. No es acá. Tenemos que ir al otro lado. Y ahí va a comenzar nuestro día uno. Este es el palacio de La Moneda, el palacio de gobierno de Chile. Es el día uno. Muchos dicen que el día uno es para dormir. Pues jodanse, porque el cuerpo necesita ocho horas para dormir, por muy cansado que vengamos. Dormimos ocho horas y nos levantamos el día uno en Chile a echarle bolas, en lo que ya tenemos acostumbrados. Bueno, venimos acá, al palacio de La Moneda. Acá a la izquierda van a encontrar una calle. En esta calle van a encontrar todas las casas de cambio. Van a ir evaluando cuál va a ser de su conveniencia. No se vayan a la primera. Deben ser un momento de ir viendo cada una de ellas, a ver cuál les conviene un poco más. Después que cambien los dólares, los euros o cualquier moneda que traigan, el procedimiento va a ser volver al palacio de La Moneda. Y acá, a la derecha, vamos a encontrar el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este ministerio es donde van a legalizar sus títulos. Si es después del 30 de agosto de 2016, postillados. Si es antes, tienen que ser legalizados y firmados por el consulado de Chile, en Venezuela. Este es el palacio de La Moneda. Como les dije, del lado derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero acá, del lado izquierdo, vamos a empezar a buscar uno de los otros pasos que tenemos que dar acá en Chile. Que es tener una tarjeta SIM para estar comunicado, para usar el Google Map, para tener datos y comunicarnos con nuestra familia. Así que lo que van a hacer, mi recomendación, es una SIM de claro. En la más económica, lo que van a gastar son mil pesos, que aunque suene mucho, no es nada. Es muy poco. Y bueno, hay una oficina central acá. Preguntan dónde queda y pueden llegar. Este está bastante cerca. Después que tengan la SIM de claro, ya tienen un número telefónico. Con este número telefónico, ahora sí muchachos, ahora pueden meter currículos. ¿Por qué? Porque se supone que tienen una dirección y tienen un número telefónico. Sin eso, de los iba a llamar, donde los iban a localizar. Así que, esos son los pasos para el día 1. Ya saben, compren una SIM de claro. Si les gustó el video, denle en pulgar arriba. Acá, pulgar arriba. Acá, suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias por tanto cariño, por los mensajes de apoyo, de fuerza. Cuando estén en Santiago, me invitan un café. Como ven, ya el primer café fue invitado. Muchas gracias a... Debía recordar su nombre. A Pati León. Gracias, gracias a Pati León, por haberme brindado mi primer café. Debo confesar que el segundo café, en el trabajo, un amigo me botó la taza. Era Starbucks. Así que ya van dos cafés. Muchísimas gracias, de verdad. Por el cariño, por soportarme, por querernos. Somos una comunidad muy grande de venezolanos acá. Y bueno, muchas gracias por el acogimiento. Ya me siento un santiaguino más. Alguien me dijo, te veo muy cómodo en la ciudad. Ya estoy muy cómodo en la ciudad. Es una ciudad hermosa, donde hasta los perros esperan la luz verde para pasar. Vénganse, muchachos. Vénganse lo más rápido que puedan. Cada día se pone todo más difícil para los inmigrantes. Cada día. Así que, sigan estos consejos. Los quiero mucho. Los estamos, yo los adoro. Los quiero ver muy pronto. Y ya saben, el único requisito, chicos, me brindan una taza de café. No somos muy caras de cáncer. Suscríbanse. Líganme, persiganme, acocenme y tráenme. Chau, chau. Chau, chau. Saldunca, saldunca, saldunca Papalancha, melajareña Venezolana es la que voy a ver mis videos Y no, hay muchos chilenos que te dicen Vamos, échale bola Sí, no dicen échale bola No son venezolanos Ay, me caigo Hasta los perros esperan en la calle Esperando el verde para pasar No son huevones Si se meten en rojo los van a matar Solamente 5 billetes de mil Y compres un poco sueldo Va normal, va chackeadita Va chackeadita